Easy te da el internet que necesitas con fibra óptica para que navegues y descargues en tiempo récord todo lo que quieras. Además, con Easy TV Smart te traemos Disney+. Y ahora con Star Plus te damos el doble de entretenimiento, con deportes en vivo de ESPN y las mejores series y películas. La mejor forma de tenerlo todo está en Easy. Easy te da el internet que necesitas con fibra óptica para que navegues y descargues en tiempo récord todo lo que quieras. Además, con Easy TV Smart te traemos Disney+. Y ahora con Star Plus te damos el doble de entretenimiento, con deportes en vivo de ESPN y las mejores series y películas. La mejor forma de tenerlo todo está en Easy.